¡Buenos días, gladiadores! Ya estamos en la salida, faltan aún media hora larga, 35 minutos, más lo que cueste que se mueva la cola. Hace frío hoy, ha pasado una noche más o menos buena, pero helado, en la furgón hacía frío. Muy bien, nos hemos tapado con todo lo que tenía. Bueno, ya es la hora, ahora a ver cuánto tarda en llegar a arrancar la cola. Gracias. 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 Xavi. Buenas gladiadores. Bueno. Pues ya tenemos la medalla. Hemos conseguido la medallita de oro. Hemos hecho siete horas cuarenta y cinco. Y bueno. Ha estado todo el día con unas nubes amenazantes. Pero hemos tenido suerte y el tiempo nos ha respetado. Y bueno. Este año he ido mejor. He comido bastante bien. He bebido. He tenido. He bebido todo lo que tenía que beber. O sea quiero decir que he parado en los avituallamientos y no me he quedado sin agua como el año pasado. Y eso ha hecho que he acabado bien sin que me bebe en calambres ni nada. He ido casi todo el rato en una zona en la que había bastante gente que iba bastante bien. Bueno. De mi nivel porque íbamos manteniendo la rueda más o menos de unos y de otros. No iba. No pasaba a demasiada gente. Bueno. Al final de los puertos sí que... Al final sobre todo de los puertos sí que he ido pasando a bastante gente. Porque yo empezaba a un ritmo constante y acababa al mismo ritmo. O sea había gente que me pasaba al principio y luego a lo mejor yo al final le pasaba. Y gente que me pasaba al principio y luego ya no los veía ni el pelo porque iban mucho más fuertes. Pero vamos, la conclusión es que, a ver, yo me encuentro fuerte, estoy fuerte, mantengo un ritmo, o sea mi ritmo. Tengo la resistencia, bastante resistencia pero no tengo los vatios como para estar, conseguir un tiempo más, un poco más bajo porque yo he ido todo el rato a tope, a todo lo que yo podía de, o sea, al ritmo que puedo aguantar durante semejante marcha, ¿no? Y bueno, y me he encontrado todo el rato bien. Pero no tengo más vatios. No voy a tener que trabajar eso. Pero bueno, tampoco he estado mal para 54 años, ¿no? En fin, si os ha gustado el vídeo le dais un like y no olvidéis suscribiros. Y voy a descansar porque estoy reventado. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!